Me enamoré de ti, Esteban. Y yo solamente amo a Paz. Es que voy a enterrar esto que siento por Esteban. Hermana, el amor no es algo que desaparece en un instante. No es como matar a alguien. Yo puedo dejar de amar a Esteban cuando yo quiero. No hay nada más que decir cuando mis ojos lo dicen todo. Yo también te amo, Esteban. Y me encanta escucharlo. Esto me llena de ilusión, de esperanza. Es imposible no enamorarse de un hombre tan maravilloso como tú. Y nos amamos, que eso es lo más importante. Jamás pensé que podría sentir algo tan grande por ti. Un millón de veces lo pensé. Corazón viajero, te has cansado de dudar. ¿Por qué entraste a mi recámara? Dije que quería estar solo. Pues no hay puerta y te escuché sufriendo. Y a ti te vale. Es mi sufrimiento, no el tuyo. Yo sé cómo desahogarme. Dije que quería estar solo. Pero estabas llorando. Yo no tengo el corazón tan seco como tú. Para eso vine, te abracé. Hoy casi el asesino de mi mamá. No sé, me han caído tantos veintes que yo no quiero ser un monstruo. Mira, no tienes por qué culparte y más por eso. Todo nos puede pasar. Entiendo tu sufrimiento. Digo, yo también. Oiga a ese maldito. Ese maldito nos hizo daño. Hasta intentó el asesino de mi mamá. ¿Todo esto es para la hermana de Paz Roble? Claro. Justo como me pediste, voy a seducir a Mireya. Voy a llegar a lo más profundo de sus secretos. No te preocupes, no voy a dejar que el amor me sigue. No me provoques, Mauro. ¿Quién iba a decir que la cocinera iba a ser la verdadera madre de Samara y tu rival enamores? ¿Será mágico que la última persona que vea antes de irme a dormir seas tú? El hombre más guapo del mundo. Me la voy a creer, ¿eh? Ah, sí. Y me voy a poner insoportable y me vas a tener que aguantar. Ay, pues es que eres guapísimo, guapérrimo, guapetón. Ay, mírate. Eres la mujer más bella de este mundo. Mira sus ojos, ¿eh? Ay, sí. Es que no puedo dejar de mirarte porque estás guapísima, bellísima, hermosa. Ay, bueno, ya puedes, me voy a chivear. Oye, por cierto, ¿cómo se sienten tus hijos? Me preocupa cómo están ahora que saben lo nuestro. Bueno, a Bosco creo que le va a costar aceptarlo. Gala lo ha tomado muy bien y a Eder ya lo conoces. Él está feliz. Qué bueno. Pero bueno, hay algo que no te he contado. Mi papá nos visitó a la casa y eso descolocó a mis hijos y te confieso que me descolocó a mí también. Mira, todavía no sé qué pasó entre ustedes en el pasado, pero tú deberías luchar para reconstruir tu relación con él. Ay, ¿y ahora tú? ¿Qué fue eso? Bueno, que tenemos tantos pendientes que no vamos a poder asistir a nuestras clases de cumbia. Ay, oye, pero Esteban, ¿nos pueden escuchar? Ay, ¿qué importa que nos escuche? ¿Tú sabes qué es lo que más deseo en este momento? ¿Qué? Sentir los latidos de mi corazón o miras al tuyo. amor, cien mil veces más que amor, no te vayas por favor, esta noche es nuestra, quédate conmigo, sí, sí o sí. sí o sí. A ver, deja ver si entendí. Tu hermano fue a pelearse con Rubio y tú no hiciste nada. Pues obviamente me enojé, más bien me encabrité, pero yo no soy como Salo, yo siempre trato de canalizar mi enojo. Para eso pinto. Yo tengo otras formas de desahogarme. Por años, imaginé que algún día iba a usar esto para vengarme, pero ya ni siquiera sé quién nos hizo daño. Quiero destruirlo todo. A ver, tienes que aprender a canalizar tu rabia y tus emociones, como las matemáticas. Todo tiene un balance. Algunas cosas pueden sumar y otras restar. A ver, estás mal. Tú no vas a venir a terapearme. Bueno, ¿por qué siempre tienes que estar a la defensiva, ¿eh? Y echarme bronca? A ver, nadie te pidió ayuda. Vete con su psicoanálisis barato a otro lado. No te quiero en mi recámara, no te quiero en mi vida. No te necesito. ¿Están tranquilas con Kenzo, hermana? Párate. Te caíste solito. Yo no me caí, tú me empujaste. No es cierto, te caíste solo. Lo acabas de hacer. Paz, ¿qué está pasando? ¿Escuchaste sus gritos? Sí, son Bosco y Pedro Pablo. No te puedo hacer nada, Bosco, eres un mustio. ¿Por qué me vienes a insultar a mi propia casa? A mí no me vayas de mi... A mí no me vayas de mi... A mí no me vayas de mi... ¿Qué está pasando aquí? Este tipo me empujó. Esta es su casa. Tú aquí estás derrimado. Date cuenta, no estás en tu barrio. Oigan, ¿qué les pasa? Los gritos se escuchan en toda la casa. A ver, ¿por qué se están peleando? Ni Pedro Pablo, ni su hermano, ni el chango ese van a dormir en mi cuarto, ¿eh? Bosco, están pasando por un momento muy difícil y te juro que he tratado de entenderte de mil maneras, pero no puedes ser tan egoísta. No, el egoísta eres tú porque solo piensas en tu relación con esta mujer. Bosco no miente. ¿Qué vas a hacer, Esteban? ¿Quitar las fotos de Berenice para ponerlas de esta mujer? Ya lo he dicho hasta el cansancio. Paz no va a reemplazar a nadie. Pues entonces, porque ni siquiera eres capaz de poner un nombre a lo que ustedes dos tienen. ¿Cuál es tu meta? ¿Piensas casarte con ella? Ya le dije a Paz que Sam se quedó bien dormida y espero que eso la tranquilice un poquito. Yo no puedo creer que exista alguien que quiera a una inocente así. Tengo miedo, Kenzo. Me aterra a pensar que también quiero a mi Paz. No, 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 guys. Me enamoré de ti, Esteban y yo solamente amo a Paz. Ay, no es posible. ¿Se están peleando otra vez? Qué bueno que llegaste, hija. Yo no pienso imponerles mi relación con Paz. Y mucho menos que entiendan lo que ellos sentimos. Pero respeten mi felicidad. No tiene nada de malo sentir amor por otra persona. Ni sueñes que vamos a emparentar con una familia que claramente es opuesta a nosotros. Bosco, yo lo que menos quiero es que tú y tu papá se alejen por mi culpa. A mí me gustaría que tuvieran una familia unida y feliz. Si no se van a ir, entonces el que se va a ir soy yo, ¿eh? No, de ninguna manera tú no vas a ningún lado. Los que se tienen que acomodar a sus circunstancias son ellos, no tú. Ya, ya. Este es el mejor momento para demostrar los valores que mi papá nos ha enseñado. Hay que ser generosos, empáticos, ayudar a los demás, no hundirlos. Y yo sostengo lo que dije, puedo compartir mi cuarto. Gracias, hija. Gracias por tus palabras. Comprensión es lo que necesitamos en este momento. Don Esteban, lo mejor es que sus hijos se queden en sus recámaras. Y los Robles nos vamos a ir al cuarto de visitas. Nosotros solo vamos a estar aquí lo necesario. ¡Suscríbete al canal!